Música Felicidad es la que traigo aquí En mi corazón porque estoy cerca Déjame al Señor que ya me extiende sus brazos Para llevarme hasta su gloria Muy pronto estaré adoblándola en la eternidad Muy pronto estaré adoblándola en la eternidad Felicidad es la que traigo aquí En mi corazón porque estoy cerca Déjame al Señor que ya me extiende sus brazos Para llevarme hasta su gloria Muy pronto estaré adoblándola en la eternidad Muy pronto estaré adoblándola en la eternidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!